La 4T detecta otro megayacimiento con un potencial de 5 mil millones de barriles de petróleo. Con este hallazgo, México podría darle vuelta al gris panorama de la industria. Este yacimiento le permitirá a la empresa y a México darle vuelta al gris panorama de esta industria. Recientemente la 4T ha detectado otro megayacimiento, que podría aportar 5 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, esto es, tanto crudo como a gas. Fue Petróleos Mexicanos quien detectó un yacimiento en Veracruz, que de acuerdo a la información le permitirá a la empresa y a México darle vuelta al gris panorama. Sería una de las oportunidades exploratorias más grandes de los últimos años, incluso más importante que Sama, que hasta ahora es un campo que tiene un potencial petrolero muy importante, uno de los descubrimientos más relevantes de los últimos años realizado por la estadounidense Talos Energy. Las fuentes consultadas informaron que se van a perforar este año trampas grandes y se perforarán oportunidades exploratorias grandes que no se habían hecho en los años anteriores, con el objetivo de encontrar una que cambie el panorama para Pemex y para México. El megayacimiento se trata de una trampa localizada en Veracruz que se llama Cuxum, que tiene una extensión de 200 kilómetros. Para un yacimiento es una extensión grande y si resulta productor estaríamos hablando de 5 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, un activo que superaría a Sama y a Ixachi por mucho, explicaron. Informó Mr. Politicón, nos vemos el siguiente video.